El nuevo Mach E 100% eléctrico llega para impactar en una nueva generación de usuarios Mustang. Por primera vez la marca deportiva americana ofrece en su gama un SUV que estará disponible con opciones de baterías estándar y de autonomía extendida y que ofrecerá además tanto tracción trasera como total. La versión de autonomía extendida y tracción trasera permitirá al Mustang Mach E recorrer hasta 600 kilómetros y ofrecerá una potencia total de 337 caballos y un par de 565 newton metro. En este modelo Ford también ofrecerá una versión especial performance el Mach E GT acelera de 0 a 100 en menos de 5 segundos gracias a su potencia estimada de 465 caballos y 830 newton metro de par. El Mustang Mach E se reconoce instantáneamente como un Mustang gracias a elementos como el capó, su diseño trasero, sus atrevidos faros delanteros y sus distintivos faros traseros tribarra. En su interior este nuevo Mustang fusiona el diseño elegante y moderno con la funcionalidad inteligente. Destaca la pantalla de 15 pulgadas y media con nueva generación del sistema multimedia. En el habitáculo del Mach E tampoco faltan elementos de diseño tradicionales de la marca como el tablero de instrumentos de doble cúpula.